El mar a su mesa por aquí, miren, recién llegadito. Este es una belleza, papito. ¿Cuánto vale? 35 dólares lo dejo. ¿Y qué pesado es? Este es un pato, colorado, como el murico. ¿Pato? A ver, a ver, a ver toda la cámara. A ver, a ver, a ver, a ver, colorado, como el murico. ¿Y cuánto es que vale? 35 dólares lo dejo. Está muy caro. Marato, papito. Esto es religia, esto ya no sale. Pero, religia, pero uno no lo va a coger y lo va a guardar. No, pero hay para comer, porque esto que hace no sale. Esto ya que el mar que hace no hay, hay poco. ¿Cómo que se llama? Colorado, como el murico. ¿Pero le dijiste el pato? El pato le dicen porque es rojito. Los patos no son rojos. El prese de vida, padre. ¿Qué nos va a venir aquí? Aquí con mis chinos, sociedad. Hay cabezudos, hay pampano, hay cara, hay marco blanco, hay sierra, hay camotillo, hay colorado. ¿Quién te que te ven a dónde estás ubicado y que ven acá? Aquí en la calle Jaramillo estamos todos los días. Y ahí también el pollito, bagre. ¿Y qué hora qué hora? Yo estoy de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Que no duermen? No, nosotros somos de trabajo. ¿Solteros, solteros ustedes? Tres mujeres y seis hijos. Pero no tienes tiempo pues a las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué hay rendido? No descansa una vez a la semana. ¿Ven a tu casa? Ven, mi papi. ¿Cómo se llama la...